saludos amigos soy walmer ramírez licorero artesano hoy vamos a hablar sobre la fermentación es un ser vivo es un hongo es microscópico lo que nosotros vemos aquí son aglomeraciones de millones de organismos como todo ser vivo nace se alimenta crece se reproduce y muere bueno básicamente es la vida de la levadura la levadura consume principalmente azúcares y excreta dióxido de carbono y alcohol dos sustancias que son muy importantes en la cerveza en los vinos y en los destilados lo más sencillo es fermentar frutas uvas peras manzanas naranjas prácticamente cualquier tipo de fruta incluso también se pueden utilizar mieles como la miel de abeja la miel de maple por ejemplo creo que lo más importante es la disponibilidad de productos agrícolas en la región de cada quien para así obtener un producto con sabor a la región y el costo sea bajo no tiene mucho sentido fermentar uvas en clima tropical o fermentar caña en climas mediterráneos por ejemplo debido a la región donde yo vivo que es costa rica yo me he especializado en fermentar jugo de caña y jugo de piña para producir ron la innovación es muy importante mezclar diferentes productos ir experimentando para obtener diferentes perfiles de sabor añadir coco añadir manzana añadir especias si se puede fermentar cebada trigo maíz avena centeno lo que pasa es que los granos están conformados principalmente almidón no tienen azúcar entonces debemos someterlos a un proceso para convertir ese almidón en azúcar es la técnica que utiliza don cerveceros desde hace miles de años lo primero que se hace es germinar los granos una vez que han germinado se corta la germinación y ahí se produce una enzima que se llama amilasa posteriormente esa enzima amilasa a ciertas temperaturas en un ambiente controlado va a convertir el almidón en azúcar de fermentadores los tubérculos como la papa el camote la yuca también se pueden fermentar pero los tubérculos no producen naturalmente la amilasa entonces se la tenemos que añadir ya sea comprarla en un laboratorio o añadir cebada al mosto en relación por cada tres kilos de tubérculo va uno de cebada la fermentación no es una receta porque lo que me sirve a mí en mi clima y con mis productos no le va a servir a usted en otra región con otras temperaturas con otros niveles de azúcares entonces lo que tenemos que hacer es aprender y entender la fermentación para diseñar nuestras propias recetas la levadura es como una mascota hay que alimentarla tenerla a cierta temperatura controlar los niveles de azúcar que se le va a dar de otra forma la levadura se estresa y empieza a producir sustancias desagradables o simplemente no produce alcohol claro que sí por donde quiere que empecemos eso depende del tipo de fermento que vayamos a realizar si tenemos un jugo de uva o un jugo de caña no necesitamos agua pero si tenemos otro tipo de frutas que no generan tanto azúcar y vamos a hacer una preparación diferente por ejemplo la piña o las naranjas le vamos a añadir agua esa agua tiene que ser potable y tenemos que tener cuidado de sacarle el cloro el cloro se saca fácilmente simplemente se coloca en una tinaja grande y se deja 24 horas destapado para que el cloro salga preferiblemente usar agua embotellada el agua destilada no la recomiendo porque no tiene minerales y la levadura necesita minerales para poder subsistir depende no siempre hay que añadir azúcar lo primero que tenemos que saber es cuanto alcohol soporta nuestra levadura por ejemplo si tenemos una levadura para vino y cuando el fermento esté a un 14% de alcohol la levadura va a empezar a morir si agregamos mucha azúcar es un desperdicio pero si agregamos menos azúcar es posible que cuando llegue el 10% ya la levadura no tenga más azúcar y se corte la fermentación entonces en lugar de tener un mosto al 14% tenemos uno al 10% y estamos teniendo pérdida también por eso es importante entender y calcular la cantidad de azúcar y cuanto alcohol me va a producir yo les voy a mostrar una tabla que me permite hacer esos cálculos y voy a permitir que ustedes la descarguen para que la puedan utilizar también esta tabla es muy sencilla de usar solo tenemos que ingresar los datos en estas casillas blancas aquí donde dice volumen de agua por ejemplo ponemos 10 litros volumen del mosto de frutas suponiendo que tenemos jugo de piña por ejemplo ponemos 2 litros con el densímetro medimos los grados bricks supongamos que este jugo tiene 7 grados bricks mosto de cereales supongamos que en este caso no vamos a usar y por lo tanto pues no nos interesan sus grados bricks tampoco voy a suponer que voy a poner 4 kilos de azúcar y un kilo de miel y la miel por lo general tiene 80 bricks vamos a ver vean que tenemos un mosto con un 24% y suponemos que nuestra levadura es de 14 entonces nos está sobrando mucha azúcar y esto lo podemos remediar poniendo más agua por ejemplo 20 litros lo bajamos al 13% y con esta calculadora fácilmente podemos planificar nuestros fermentos la levadura de pan por lo general soporta un 8% alcohol si la persona tiene mucha experiencia puede llegar incluso a un 10% las levaduras de vino llegan a un 14% hay unas para champán que llegan al 18% y también hay en el mercado levaduras turbo que alcanzan hasta un 20% incluso algunas dicen que se puede alcanzar hasta 25% y eso es difícil y también hay levaduras con enzimas como la levadura para whisky que tolera hasta un 12% pero tiene la capacidad de fermentar dextrosa incluso algunos decímetros nos dicen cuánto potencial de alcohol tiene el mosto entonces a partir de ahí podemos añadir azúcar o añadir agua para ajustar exactamente el potencial de alcohol a la resistencia de nuestra levadura y no tener desperdicio ni de azúcar ni de alcohol pues más o menos de la forma más empírica si no tenemos mucho aparato sabemos que un preparado con un 20% de azúcar va a producir más o menos entre 8 y 10% de alcohol en la antigüedad no existían los decímetros exactos tal cual los conocemos hoy simplemente era con el gusto el mosto debe estar tan dulce como un jugo de uva recién exprimido eso depende del tipo de fermento si yo quiero hacer un ron puedo utilizar azúcar cruda porque ese es el sabor que necesita el ron pero si yo voy a hacer un aguardiente de manzanas y necesito añadirle azúcar es mejor añadirle azúcar blanca porque tiene un sabor neutro no va a invadir el sabor de la manzana porque si yo tengo un jugo de manzana y le añado azúcar cruda lo que voy a obtener es un ron en lugar del brandy de manzana que estaba buscando lo mismo pasa con el jugo de uva si quiero añadirle azúcar para aumentar la cantidad de alcohol tiene que ser azúcar blanca de otra manera le voy a pasar el sabor del azúcar crudo a mi estilación y no me va a saber a pisco, me va a saber a ron se puede utilizar cualquier tipo de azúcar miel de abeja, miel de maple eso depende del perfil del sabor que usted quiera darle a su producto final yo con esto de los nutrientes tengo muchas reservas yo no los utilizo si yo tengo un jugo de piña, un jugo de caña, un jugo de uva ya eso tiene los suficientes nutrientes para que la oleadora pueda vivir incluso si hago un preparado por ejemplo con cebada y avena ahí están todos los nutrientes lo que pasa es que recién hay gente que ha experimentado con hacer fermentos de azúcar blanca y agua y eso no tiene nutrientes, ahí la levadura no puede vivir entonces añaden nutrientes artificiales incluso hasta fertilizantes pero yo no soy amigo de eso si lo podemos añadir el ácido cítrico incluso el ácido tartárico las levaduras les gustan los medios ácidos para sobrevivir incluso esto es bueno para evitar la entrada de ciertas bacterias que en ambientes ácidos no prosperan bien y le damos la oportunidad a la levadura de reproducirse mejor y de producir mejores aromas nosotros lo que necesitamos es un medidor de pH para esto la levadura trabaja bien con un pH de 5 incluso de 4 incluso de 6 pero ya para arriba de 6 no es un ambiente apto para la levadura y 3 pues ya es demasiado también puede expresar la levadura también entonces lo óptimo es 5 si no tenemos como medir el pH un mosto debe ser tan ácido como el jugo de uva recién exprimido si vamos a añadir ácido cítrico tenemos que hacerlo gramo a gramo porque es muy fuerte un gramo puede cambiar drásticamente el pH y podemos perder nuestro fermento entonces tenemos que hacerlo con mucha calma a pizcas y ir midiendo si no tenemos ácido cítrico también se puede añadir jugo de naranja jugo de piña jugo de limón esto va a hacer que el pH baje y se ajuste al nivel adecuado las levaduras están felices a temperaturas entre los 20 y los 30 grados la mayoría hay algunas que viven muy bien a los 15 grados y hay otras que viven bien incluso a los 34 por eso lo tenemos que averiguar con el proveedor de nuestra levadura si yo vivo en un lugar muy cálido debo buscar el lugar más frío de mi casa para colocar ese fermento incluso considerar colocarlo en un refrigerador pero si por el contrario yo vivo en un lugar muy frío busco un lugar cálido dentro de mi casa incluso considerar cubrirlo con mantas aquí lo importante es que la levadura se puede estresar y producir aromas desagradables a mayor temperatura los aromas van a ser más intensos y a menor temperatura van a ser más tenues pero si subimos mucho la temperatura esos aromas pueden ser desagradables y si bajamos mucho la temperatura la levadura puede dormirse y no producir más alcohol cuando la temperatura es muy baja la fermentación se extiende durante más días y entre más alta sea la temperatura pues más rápido va a ser entonces esas consideraciones las tenemos que ir ajustando poco a poco yo a ustedes no les puedo decir cuantos días es usted en su casa, en su taller donde va a determinar cuantos días dura la fermentación de su levadura sin producir malos aromas hay que tener en consideración dos cosas si entra aire o sea oxígeno si entra oxígeno al fermentador la levadura va a dejar de producir alcohol para nosotros lograr que se dé la fermentación debemos de sacar el oxígeno sellar el recipiente pero al mismo tiempo la levadura produce dióxido de carbono entonces si yo cierro mi recipiente totalmente va a llegar el momento en que va a explotar la función de la trampa de aire es precisamente dejar que el dióxido de carbono salga pero que no entre oxígeno entonces es un aparato extremadamente útil antes no se utilizaba simplemente se cubría con tela y se dejaba ahí sin moverse porque el dióxido de carbono es más pesado que el aire entonces tiende a no salir tan deprisa todo debe estar muy limpio si entra una bacteria matará la levadura y puede producir sustancias venenosas y olores extremadamente desagradables olores a podrido a huevo a pescado a leche a queso rancio si yo preparo mi jugo de frutas y sé que lo hice con higiene entonces no necesito pausterizarlo pero si yo se lo compro un tercero y yo no sé las condiciones en las que viene ese jugo yo tengo que pausterizarlo y eso es colocarlo en una olla a una temperatura de 60, 70, incluso 80 grados durante un par de horas para matar cualquier bacteria y una vez que se enfríe añado la levadura eso depende mucho de la levadura hay levaduras más rápidas que otras la levadura de champaña es muy lenta y las levaduras turbos son rapidísimas en cuatro días ya hacen la fermentación las levaduras de vino según el clima pueden durar entre una semana 15 días todo eso tenemos que tenerlo en consideración y la temperatura la mejor forma de saber es ver la actividad del mosto si el mosto está haciendo espuma significa que está activo si ya nosotros vemos que esa actividad empezó a bajar si es buena idea ya cortar la fermentación porque llega el momento en que la levadura empieza a morirse y a entrar bacterias y empiezan a llegar aromas desagradables la levadura muere cuando se llega a ciertos niveles de alcohol pero algunas pueden sobrevivir a esos niveles de alcohol y si no encuentran azúcar empiezan a consumir las sustancias aromáticas agradables y a excretar sustancias desagradables entonces tenemos que tener mucha sabiduría a la hora de cortar la fermentación por el aroma si huele a agua si huele a vinagre si huele a pescado si huele a huevo podrido significa que ya el mosto pues se está perdiendo sin embargo cuando yo fermento piña uva caña de azúcar los perfiles aromáticos del fermento son muy agradables desde un inicio cuando utilizamos granos se pueden obtener perfiles aromáticos un poco desagradables con aroma a cebolla con aroma a huevo que tenemos que eliminar posteriormente con la destilación o con el añejado o con alguna maduración yo soy de los que opinan que el fermento debe ser sabroso debe ser apto para tomarse y si es apto para tomarse y disfrutarlo es apto para destilar si yo tengo un fermento de hondo lleno de mos de bacterias todos esos aromas se van a pasar al destilado entonces aquí la pregunta es cuál es el nivel de calidad que usted desea para su aguardiente si usted quiere fabricar alcohol para vender en los parques o si usted quiere elaborar un producto premium para consumo propio de altísima calidad entonces lo primero que tiene que hacer es ser cuidadoso con la fermentación y por una cuestión de salud pública la fermentación es muy importante para el resultado final del aguardiente todos los fermentos producen metanol porque la levadura lo produce lo que pasa es que no lo va a producir en cantidades exorbitantes exorbitantes como nos podemos imaginar pero si si es muy importante sacarlo porque puede enfermar hay fermentos que por su naturaleza de tener semillas cáscaras y ramas producen más metanol como por ejemplo el orujo que se hace con con la semilla con la cáscara de la uva produce mucho metanol entonces a la hora de destilar tenemos que tener mucho más cuidado pero si hago manzana y le dejo las cáscaras va a producir metanol también y si hago fermento de piña y van cáscaras va a producir metanol también si lo hago con jugo de caña y no lo filtro y van partes del bagazo de la caña en el fermento va a producir más metanol también sin embargo para llegar a niveles peligrosos de metanol hay que añadirlo al aguardiente o consumir las cabezas o consumir las cabezas pues si más que filtrar primero decantar dejar que todos los sedimentos sólidos caigan al fondo y con una manguera sacar el fermento limpio esto es muy importante si yo meto en el alambique la levadura a la hora de fermentar van a soltar malos aromas o si yo echo cáscaras en el alambique o almidones todo eso se puede quemar y generar aromas ahumados y pierdo el agua tinte entonces la decantación y la filtración son procesos muy importantes no todo el mundo lo hace pero eso sube mucho la calidad del aguardiente bueno esto es todo por hoy espero que les haya gustado este video hasta pronto